Amigos míos, otro día más y espero que hoy día sí sea un día de resultados en cada uno de mis redes positivos, como siempre, y vamos con el horóscopo. Vamos con los signos de Aries, voy a poner de extremo, extremo, ¿para qué? No digan que lo saco de un solo lado. Ahora, una celebración hoy día en la casa de Aries, ¿qué irá a pasar este día en especial? De verdad que sí, no sé qué vaya a pasar, pero mira, estás bailándote un mambo con toda la familia. Entonces dice, como que por fin el Espíritu Santo y toda la maravilla del mundo ha caído sobre la familia, sobre la casa, sobre el ariano que me está escuchando, sobre el ariana que está sufriendo. En ese momento veo un gran florecimiento, ¿por qué dudas? Si tienes fe en Dios, no dudes, vamos adelante. Vas a pasar un examen, vas a pasar de todas maneras algún tipo de asunto fuerte que tenías que aprobar hoy día. Vamos con Tauro. ¡Guau! ¡Guau, guau! Y otro guau. Que soy un perrito. No, mira, acá sale el éxito total. Estos dos signos están, pero envidiables el día de hoy. Grandes cambios en la zona, todo lo que tenga que ver con mercado, economía, profesión, viajes, firmas y contratos. Y sale y dice, no dejes de luchar porque esta semana es muy importante para poder acumular, así como hámster, ponerte así. Bueno, tienes que comenzar a acumular, acumular, porque viene, de hecho, todo lo que tenga que ver con economía y sobre todo trabajo. Si están buscándolo, lo encuentras. Mira, para los que quieran irse fuera del país, los Tauros que estén a punto de volar o estén mezclados con gente de fuera, aleluya, se concreta algún tipo de negocio. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis sale recontra, enamorado, pensando en que va a estudiar inglés y otra cosa más. Sale los amantes. Pero los amantes, en este caso, para los geminianos, está indicando sobre todo que hay un amor muy bueno que no debes perder. En otro lado, en el lado del estudio, en el renacer espiritual, como que tienes que poner más atención a todo lo que tenga que ver con un posgrado que lo tienes ahí aguantando. Y veo que para este domingo, de repente, para la próxima semana tienes un examen muy importante. Los amigos de Géminis salen muy protegidos, tres signos, invictos y muy buenas cartas para ellos. Ahora vamos con cáncer. Sale cáncer, sale todo al revés. Sale un florecimiento, pero mira, ve, de lágrimas. Y sale cáncer, sobre todo los varones, con la carta de la pereza. Ten cuidado, porque veo como que hay una situación muy fuerte que puede venir para ti y tienes que tratar de superarla.